saludo mi gente es una de las cosas que me gusta escanear vamos a escanear vamos a ver qué es lo que hay por ahí ahí se escuchó algo y seguimos y 8 república dominicana el repetidor H8 Alfa Romeo Juliet, H8 Hotel Radio Delta H8? H8? No puedo recibirme, H8 Hotel Radio Delta, Hebring Y hace tarde está el hotel 518 Alfa Romeo Juliet Portable móvil Siempre por aquí preocupado a eso también mucho con la salud de... Esto está bueno, República Dominicana, vamos a seguir escaneando el K Y nada, salí porque nos oí conversando, entonces quería darles los saludos a los dos respetuosamente Solo comento, Hotel 58, Hotel Radio... Hotel Radio Hotel, ¿no? Eh, escúcheme, se le fue la sigla Y nada, estamos por acá, atento y pendeciendo la carretera Todo ese cambio, hombre Esa es la misma gente en otra frecuencia Como si fuera una estación portátil, una estación cita portátil que tú la puedas llevar a muchos sitios sin dificultad y sin mucho esfuerzo. Otro repetidor acá. En una caja, si Dios no quiera, me manda a buscar un día... Otro repetidor. Muchas gracias Jaime, agradecido por la información, agradecido por tu colaboración en la frente. Otro repetidor. Perfecto. Interesante. Se parece a ese cuadro FM. Vamos a verla. Buen día. Otro repetidor. Buen día. Otro repetidor. De acá enlazado. Seguiremos buscando Otro repetidor Se repetidor está enlazado con mucho Porque se escucha a la misma persona Ya terminamos con la banda de 2 metros Pero vamos a ir escaneando El que hay por ahí para arriba Uy Escucha el ejército Ejército de Quiqueya Interesante Supervisor Supervisor Que es la zona de Pedernales Con un solo alianze Hasta el momento todo se mantiene 5-5 sin novedad Por la misma le modula el cabo Jiménez Montero Ayuró ese ejército Dígame si me copio o cambio Noticias ¿Qué? Y el padre fue este. Mi tío. La República Dominicana. Tan duro. Supervisor, sin comparación, Salto Domingo, Móvil, Tramo 2, R5. Confio, recopio, indique. ¿Cómo se encuentra? ¿Sobares? ¿Postabilidad? ¿Qué te encanta? ¿Está listo? ¿Qué te haces? ¿Qué te va a dar laestra? ¿Qué te va a dar lauela? es tu calladito ese sonido es el de mi R de vez en cuando es bueno escanear así y buscar mucha gente lo encuentra aburrido y me encanta porque a veces la gente piensa que se esconde en que oye frecuencia y uno lo encuentra sin querer queriendo no 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 rico ¡Suscríbete! 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 Hoy es jueves, 19 de mayo, 2022. Son las 9, perdón, las 8 y 49. 8 y 49 am de la mañana. A veces de tarde se escucha más actividad. ¡Mir! Mucha gente esto le aburra. La nube. Muy caro. It was 78 en la elevaión, caminando hasta 67 metros más elevроде. He vuelos 5 a 10 miles al horno. La nube parece que está bien lejos de esa La nube parece que está bien y no pescamos nada bueno el ejército tú sabes como la vaina m m m ¿qué será eso? mucha transmisión digital y a seguir por la ciudad del doce por la ciudad del doce por la ciudad del doce que ella saliendo duro para acá el filtro lo que hacemos es si lo que hacemos es 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 el filtro lo que hacemos es Gracias por ver el video. Yo lo puse de 5 en 5, el step que cambió, ¿verdad? A veces lo pongo de 10 en 10, de 15 en 15. Y después si escucho algo, pues lo clarifico, lo busco. El sonidito, Digital Móvil Radio. El sonidito, Digital Móvil Radio. Digital Móvil Radio. Digital Móvil Radio. así empecé yo interesándome por la radio afición, escaneando, 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 días, meses, años, escuchando, escuchando, apuntando frecuencia, no sabía programar de radio, pero tenía papel y lápiz, apuntaba todo, estamos otra vez empezando, creo que ahí ese ruidito, yo creo que esos AM, no sé si cambia automático, pero esos son los aviones, el aeropuerto, lento, lentísimo, funciona, está la gente metida ahí, creo que es el día y la hora, pero este ejercicio me gusta hacerlo de vez en cuando, porque siempre uno consigue cositas por ahí, no sé si cambia automático, que no sé si cambia automático, Ya estamos casi a punto de entrar y levantar dos manos. Empezamos. Le dimos la vuelta a la piña, vamos a ver. Le dimos la vuelta a la piña, vamos a ver. Bueno, hay una carretera que uno sigue. En vez de entrar para el mall, uno sigue. Le dimos la vuelta a la piña, vamos a ver. Le dimos la vuelta a la piña, vamos a ver. Le dimos la vuelta a la piña, vamos a ver. Le dimos la vuelta a la piña, vamos a ver. Oye, mirando, llevo aquí ya 20 minutos. Con razón mi esposa pelea tanto. Tú llevas el día ahí sentado. ¡Ay, Luli! No va a seguir. Es que me hagan bien bien la... Yo hago esto mismo en 70 centímetros. Ahora me quedé aquí como ustedes en VHF nada más. Pero hago lo mismo. La VHF, o sea, que en una cosa y otra pierdo una hora. Ya la entiendo. Mi amor, tienes razón cuando me pelea. Pero vos seguís la haciéndolo. Pero a mi gente, más o menos ahí para que vean cómo escaneamos, cómo buscamos. Y aunque mucha gente lo encuentra súper aburrido, cuando consigues a alguien una conversación bien chévere y la gente piensa que nadie lo está escuchando. Acuérdense que jugamos a la misma banda. Se entretiene uno muchísimo por ahí. Pues nada, fuerte abrazo. Este oso, whisky. Gracias, amigo. Adelante. República Dominicana. Este es... Whisky, papa, triple A. 7-3. Un abrazo. Se cuidan.